Sube un poco la base Esto se llama Malestar Hizo así Hoy me he levantado con ganas de molestar Lo que siempre quise es ser un molestar Y nunca me pude Me dio el micrófono y no es el sinestar Esto es Malestar, un tema que puedes ver en Youtube Busco una rueda que pueda hacerme volar Para poder tocar el interior que hay en las nubes Me pongo música y vuelvo a empezar a reflexionar Todos mis problemas se diluyen La frucina de millones, la mierda que me cubre El oro convertido en cobre, lo pobre que sé cuando huye Es el miedo a que tú dudes, la hierba que se pudre Porque algunos las faltan y otros la fuman en uve Le pediría al tiempo que se detuviese Que todo va deprisa y quiero quedarme en los 20 Que bonita es la vida cuando seas adolescente Que feo es madurar y dejar de ser inocente Ahora que mis sueños se cumplen Y que las pesadillas se interrumpen Me metería en un bunker Pregunten al artista porque la fama le cambia No quiero que me culpen cuando ocupe el panorama Yo rimo para desahogarme y no para gustar Sino para rebuscar algo con lo que valorarme La única droga que no podrá matarme No es una moda, son formas para no rechazarme Yo rimo para desahogarme y no para gustar Sino para rebuscar algo con lo que valorarme La única droga que no podrá matarme No es una moda, son formas para no rechazarme No existen las casualidades, ni tampoco el destino Son dos caminos irreales que no tienen recorrido Bienes y males, pierdas o ganes Es porque lo has merecido Yo jamás supe dar un consejo Me invento los refranes Debo ser un reflejo de lo que fue mi padre Dejo de ser tan viejo Si desnudo mi carne y pienso con el corazón Y no con la razón de odiarme De archivizarme un domingo por la tarde Que quise ser yo mismo Pero el pesimismo me hizo ser cobarde Intenté levantarme pero la resaca Se convirtió en estaca Para un vampiro al que le faltaba sangre Para intimidar no hace falta una placa Ni una pistola, ni una corona Legislable para poder obligarme Hace falta coherencia y no violencia Repartida en las calles Y ahora que abre mal de mí Por hacer canciones autocompasivas Que me ayudan a seguir En esta cruel vida Que más que vida es un desliz Una gran mentira Para quien se cree que aún es feliz Yo rimo para desahogarme Y no para gustar Sino para rebuscar algo Con lo que valorarme La única droga Que no podrá matarme No es una moda Son formas pa' no rechazarme Yo rimo para desahogarme Y no para gustar Sino para rebuscar algo Con lo que valorarme La única droga Que no podrá matarme No es una moda Son formas pa' no rechazarme